¿Sabía usted que en Colombia existen 102 comunidades indígenas o que los pastos fueron en su momento las tribus más numerosas de la zona intrandina en Nariño? Aponte, un resguardo indígena ubicado en el municipio de Tablón de Gómez, Nariño, alberga el pueblo inga, descendiente de los incas. Desde allí Hernando Chindoy ha encontrado en el café la fórmula para dignificar la historia de su comunidad, fortalecer su memoria y dejar en el pasado las marcas de la violencia. A mí me gustaba subirme a los árboles y cuando estaba allá también habían tucanos y ellos tienen el vicio como de pegarse las alitas y tirarse de cabeza. Y cuando ya parece que van a tocar la tierra, entonces abren las alas y nuevamente le vean el vuelo. Este hombre de 43 años que soñaba con volar es Hernando Chindoy Chindoy, un inga del resguardo de Aponte en Nariño. Su piel es color canela y tiene una sonrisa contagiosa. Es el responsable de que los ingas hayan sustituido 2.500 hectáreas de amapola por café. Desde niño, esta bebida de los dioses andinos le ayudó a materializar sus sueños. Fue el primer producto que en mi casa, donde mis papás me relacionó con el trabajo de la agricultura, obteniendo una cosecha para poder en ese tiempo conseguir un vestido con el que hiciera la primera comunión. A los 12 años aprendió a hablar español y a dar misa escuchando radio. Celebraba la Eucaristía como sacerdote ante unos abuelos a cambio de pepas de maco, una fruta dulce que le gustaba comer. La hostia era una arepa de maíz, que las hacían en una callana de barro, de arcilla, y me la regalaban. Yo partía la hostia y me daban un medio vaso de café, de tinto, y colocaba la arepa en el vaso y les daba, y el cuerpo de Cristo. Y ellos se arrodillaban y recibían el cuerpo de Cristo, y con toda la fe, con toda la oración. Para los ingas la huida está hecha de hilos conductores tejidos desde mucho antes de nacer y que se prolongan hasta el infinito. Cuando se hacen visibles son como el arco iris y se plasman en tejidos como los que Hernando lleva sobre su cuerpo. El sayo es uno de ellos, una ruana cuyos símbolos cuentan sus historias y pensamientos. Este arte es como la simbología que nosotros teníamos anteriormente y que hasta ahora no se ha perdido. Y a través de ello como que vamos contando nuestra historia. Así que las mujeres o los hombres que hacen este tipo de tejidos, lo que hacen es contar historia, pensamiento, vivencias de su diario vivir. La armonía se rompió al llegar el narcotráfico y los grupos armados. La montaña empezó a desmoronarse. Pero los ingas saben que el camino de todos está hecho de momentos de alegría, pero también de sufrimiento. Lo que hemos podido caminar en medio del peligro, de los riesgos, de todo lo que ha significado la guerra, el conflicto armado, el narcotráfico. Aunque intento olvidarlo, siempre está ahí acompañándome. La amapola no acabó con Aponte. Porque Hernando encontró en su tradición los caminos para reestablecer el vínculo sagrado entre los ingas y el mundo. Su pueblo renació en los granos de café. Desde 2017 se abrió en Bogotá la tienda Café Huasicamas, un espacio donde venden sus productos y comparten su historia. Todos somos huasicamas, que ustedes son huasicamas, que pueden ayudar a proteger la tierra. También Hernando ha renacido en el amor que siente por Cristina Rodríguez, mujer con la que tejió los hilos de su vida desde hace dos años. Significas todo, la fuerza para mí, imagínate. Su sonrisa, sus silencios, la cafeína, es todo. Es su paciencia, su tranquilidad, su pilera, me inspira. Lourdes Chindoy es una de las hermanas menores de Hernando. Atiende en el Café Huasicamas y aprovecha sus ratos libres para tejer pulseras. Eres muy cariñoso, muy tierno, vive pendiente de nosotros. Cada día le pregunta cómo está, cómo le fue, cómo se siente. Por mí, yo no le miraría defectos. Los ingresos del Café Huasicamas están destinados a reconstruir Aponte. Una falla geológica está derrumbando sus casas desde el 2015. Los ingas creen que es una respuesta de la tierra al maltrato que se le ha dado, pero es también la posibilidad de unirse para volver a andar. Y eso es destruirse totalmente para volverse a levantar con una nueva conciencia. Entonces, es un renacer, ¿no? Buen pensamiento para andar bien. Donde quiera que estemos, inga somos. Actualmente, Hernando desarrolla una universidad para la comunidad inga. En 30 años, se imagina siendo un abuelo andino. Seguramente le contará a sus nietos la historia de cuando soñaba con volar y de cómo voló.